A los cinco meses cuando el bebé agarra un juguete, primero lo explora con sus ojos y después se lo lleva a la boca para explorar a más profundidad la textura, el tamaño, la forma y otras características del juguete. El bebé también es capaz de sostener un juguete con ambos brazos extendidos hacia arriba por corto tiempo porque la coordinación de sus dedos mientras sus brazos están estirados no está muy desarrollada todavía. En boca arriba el bebé es muy activo y dobla sus piernas hacia arriba para voltearse o rolar hacia el lado o boca abajo. El voltearse desde su espalda a medio lado es un aprendizaje importante en el quinto mes. El bebé se voltea porque le interesa un juguete o porque su cuerpo se mueve como una unidad al doblar sus piernas hacia arriba. El bebé activa los músculos del cuello y tronco para poder levantar su cabeza del suelo. Cuando están aprendiendo a voltearse a veces el brazo que está en contacto con el piso queda atascado por debajo del tronco del bebé y a veces ellos pierden el equilibrio y se voltean sobre su espalda de nuevo. A veces los bebés se entretienen por un corto tiempo jugando de medio lado. Aquí vemos cómo el bebé activa los músculos de su cuello para levantar la cabeza que a su vez ayuda a activar también los músculos del lado derecho del tronco. También el movimiento de sus piernas ayuda a poder voltearse. El aprender a voltearse le va a proveer retroalimentación o feedback a los órganos de los sentidos como los ojos, el oído, el tacto y al sistema del equilibrio, además de promover la movilidad de su cuerpo y la activación de esos músculos para más adelante poder sentarse, gatear y pararse. A los cinco meses el bebé es mucho más estable cuando está sobre su barriga. Puede pasar el peso de un brazo al otro manteniendo mejor equilibrio. Puede mover más libremente sus antebrazos y codos hacia atrás y de nuevo hacia adelante mientras mantiene su cabeza arriba. Aquí el bebé puede mantener el balance y no caerse cuando su cuerpo se va hacia un lado, aunque en este mes es mucho más común que pierdan el equilibrio y rolen sobre su espalda porque la gravedad le gana la fuerza de sus músculos. Otro de los aprendizajes importantes de este mes es que en boca abajo los bebés pueden jugar con un juguete entre las manos y además alcanzan un juguete con una mano mientras su peso está en el otro antebrazo. Cuando se ala a sentarse el bebé ayuda activando los músculos de su cabeza, brazos, tronco y piernas. El bebé se puede sentar con su espalda derecha solo si le sostenemos de las manos, lo cual muestra el mejoramiento en el balance entre los músculos de adelante y de atrás de su tronco. Cuando le damos soporte al bebé en sentado, él puede agarrar un juguete con ambas manos y es más funcional cuando juega en esta posición porque puede llevar el juguete a la boca en vez de su boca a la mano o al juguete, que se observa más en los meses anteriores.